Nasli, eres una idiota. Eres una tonta. ¿Por qué le creíste todo tan fácil? No tienes padre. No lo tienes. Hola. ¿Qué tal? ¿Me dejas usar un poco? Puedes usar lo que quieras. Gracias. ¿Nasli? ¿Nasli? Sabas. ¿Qué te sucede, amigo? Sabas, por favor, tienes que venir conmigo. Mert, ¿qué sucede? Mi hermana. Para Sabas. Trató de quitarse la vida con drogas. ¿Qué? Me voy para siempre esta vez. Adiós, mi amor. Tu margarita amarilla. Está bien. Por suerte la encontramos a tiempo. Le lavaron el estómago y ya la llevamos a casa. Pero ella no quiere hablar con nadie que no seas tú. Por favor, ven. Está bien. Vámonos. Listo. 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 ¡Gracias! Estabas concentrada, no fue mi intención interrumpir. Usa la laca como quieras. No he habido trabajo y no he podido pagar la renta. No sé qué voy a hacer. ¿Qué haces aquí, amorcito? ¿Qué quieren? Váyanse. Tranquila, muñeca. ¿Qué están buscando? Díganme. ¿Acaso quieres que te maten? Sí, tal vez, porque será mejor que no se arriesguen. Ya hay alguien con quien entretenernos. Tú estás buscando problemas, muñeca. ¡Les dije que me dejaran! ¡Tranquil, Isabel! ¡Ira tras ella!